Los pésimos trabajos realizados por el Comité de Agua Potable y Alcantarillada de Tapachula, Coapatac, dirigidos por Henry Muñoz Verduzco, han acocionado gran malestar entre los pobladores de la colonia azteca, quienes han sido víctimas de los ya conocidos topos del Coapatac, quienes en lugar de mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos, la empeoran destrozando las calles, dejando destrozados los drenajes de la mayoría de la población. De acuerdo con la dama de casa, Julia López Moreno, dijo que en las pocas ocasiones que separan los de Coapatac en esta colonia, les exigen que dejen las calles tal como las encontraron. ¿Cuál es la situación de aquí del drenaje? Aquí pues se me tapó y después lo arreglé allá, adentro, está todo arreglado, pero el problema está aquí, está tapado, pero como en esto nosotros no podemos romper, entonces fueron a pedir permiso a mi hija. ¿A dónde? Allá a la... ¿A las oficinas de Coapatac? Sí, allá. ¿Y qué le dijeron? Entonces me dijeron que teníamos que esperar, que lleváramos el dinero y mandé a pagar. ¿Cuánto pagó? Pero no se acordó. Director de Coapatac, quien les pidió pagar más de 1.560 pesos para liquidar y restablecer la conexión de drenajes. Pero más allá de dos meses, se hizo esta petición. No hay solución, por lo que las personas afectadas tienen que ir a prestar sanitarios para ya realizar sus necesidades fisiológicas.